De PGR es una cantidad de cocaína de 86 gramos, 600 miligramos, de goma de opio es 14 kilos, 846 gramos, 800 miligramos, marihuana son 2,414 kilos con 301 kilogramos, metanfetamina tenemos 10 kilos, semilla de amapola 2 kilos, 924 gramos, semilla de marihuana 4 kilos, 965 gramos, 600 miligramos. Hay una sustancia en la cual dio negativo que también se está incinerando, pero es una 57 gramos, 300 miligramos. Cuando un polvo es negativo, no, no va a virar, sin embargo este reactivo es un reactivo presuntivo, nosotros no podemos decir si da positivo que sea sacramento de cocaína, porque lo que da positivo es el grupo de las caínas, lidocaina, procaina, butacaina también nos van a dar positivo, pero por eso nosotros tenemos que hacer otro examen que se llama espectrofotometría de infrarrojo, ok, para confirmar. Pero este ya nos orienta o nos da presunción de que existe, en este caso todo esto ya fue dictaminado por nosotros y ya hay un dictamen oficial de esto, ok. Es una droga sintética, al contrario de la cocaína, es una droga que se sintetiza, no en un laboratorio clandestino. Como sabemos la cocaína se ha extraído de un árbol, el trotziluncoc, pero la metanfina es mucho más nociva y está hecha con varios químicos que son cancerosos, ok. Nosotros hemos destruido, en Culiacán, Durango, aquí varios laboratorios clandestinos como el de Tamazula, donde hemos encontrado la metanfetamina que se procesa y se distribuye. El adicto lo usa más porque el efecto es mayor duradero, mientras que la cocaína el efecto es menor, aparte que la cocaína es más cara, entonces por eso mismo la que mayor utilidad produce ahora. Sí, porque está hecha, está hecha como de comer, es una droga sintética, tanto la marihuana, el opio, porque son drogas naturales que se extraen, las fuentes naturales, en el caso de la metanfina, los coyotes.